...nuestros derechos como lo es la cancelación de forma inmediata de los cuatro meses que se le deuda el Ejecutivo Regional del sector salud. De igual forma solicitamos la dotación de forma inmediata de equipos de bioseguridad y todos los implementos de trabajo de los trabajadores del sector salud para que puedan ellas ofertar una calidad de atención a la población falconiana. Esto no es un show, esto no es político, esto es defender los derechos de los trabajadores del sector salud. Queremos dar claramente a la gobernación del Estado. Sin garantía de atención médica, sin garantía de implementos de higiene y seguridad. Nosotros también le estamos exigiendo al gobierno regional que se cumpla con la normativa laboral. Esto no se trata de un show, compañeros, esto se trata de una acción con responsabilidad del gremial, el sindicato, el gremio de enfermeras y los gremios profesionales y la asociación de jubilados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!